¿Qué quieres, abuela? Es muy temprano para que me estés fastidiando. ¿El sábado? No, no sé, no sé, abuela, no sé ni qué voy a hacer el sábado. ¿Por qué? ¿Hay algo especial? Mira, si vas a ir tú, por supuesto que no voy a ir. Ya sabes que... Ay, cree que me olvidé que si no me caso antes de los 30, ella se queda con mi herencia. Padre, solo momentáneamente, porque he tenido muchos reventones este mes. ¿Eh? Sí, pero ¿sabes qué? He estado esperando este momento por años. Voy a hacer que se le retuerza el hígado a la vieja.